Ok, estoy bien. Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Vamos a sacar una reacción para ganar. Y bueno, un usuario me pidió que reaccione a un video de SilverChains1 que hace YouTube hispanos y videos más interesantes. Y bueno, uno me pidió que reaccione a este. El atroz incidente de Godfrey. Este también es un YouTuber mexicano que reacciona a varios videos de YouTube hispanos. Uno me puso un comentario Godfrey, ¿no? Que bueno, no solo él, todo el mundo hace reacciones. Bueno, yo también empecé a hacer reacciones. Como vi a mucha gente que lo hace, así que yo me pregunté a mí mismo por qué no hago algo similar. Y bueno, lo hice. Y bueno, ustedes dirán que me va bien. Depende de ustedes. Mi video, vaya, o mi video es tan demonetizado. Yo solo hago para pasarme un rato, no me hago hobby y nada más. Y ok. Ok, que más la que carga este sistema. Ahí está. Que vamos a reaccionar a este YouTuber hispano. El atroz incidente de Godfrey. Que mucho ya que las reacciones roban contenidos y todo eso. Y bueno, a mí me da todo igual, no más. Ok. ¿Qué le acordó? Bien, play. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Cocinando Viejos. Y justamente ahora vamos a reaccionar al collab del delicioso Adiegete y Silvergastu. Lo que por cierto son dos putas deliciosas. Silvergastu, te amo. Bésame guapo. Fernanfloo promueve la verdadilidad. Fernanfloo. Hola. Oh, el gris. Ay, qué raro. No. Esto es duro. Lo habré visto por ahí. Pero no sabía. Está cabrón. Nada, vamos a ver qué tal está. Está el zorrado. Y vamos a darle. ¡Pobre no! Chiste de mierda. Voy a buscar en tu penes. De negros. A ti cabrón. Delicioso. No sea real eso, ¿no? Ok. Hagamos que no ha pasado nada, chicos. Maldito ato. Hola, van a preguntarse, Freddy, ¿por qué tienes exactamente la misma cara de mierda? Lo soy horrible, me lo dicen siempre. Les voy a decir una cosa simple. Si yo hago un Pug, va a ser mejor que esto. Zeus. Descargaré ese intro. Es un buen filmo, de lo dices. A darle. No. Nada más espero que les haya gustado la vida del día de hoy. Madre mía, güey. Me suena falso su reacción, creo. O lo coloco así, no más. Y lo mostró que edita perfectamente para saltar y hacer el copyright, ¿eh? Un buen truco, ¿no? No pensé yo. Nada más espero que les haya gustado la vida del día de hoy. Madre mía, güey. Madre mía, güey. No, 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 no Este fue un video interesante. Bastante buena la edición, me sorprendió mucho. Ok, le da me gusta. Y bueno, le sorprendió obviamente. Y ok, gente, esta fue una reacción bastante extraña, pero bueno, interesante. Me gustó bastante la edición como editor, lo voy a ver de vuelta a él capaz. Creo que no me he reído tanto, pero la verdad sí, estaba bastante bueno. Acá hay otro de Ferranflop, lo dejemos en otro momento. Y bueno, gente, te ha sido la reacción de hoy, espero que te haya gustado. Me atrevería un poco, si es así, por dar un me gusta, compartirlo y suscribirte para más reacciones como este. Que bueno, ya se vendrán ya reviews y, perdón, se vendrán reviews y hasta que en gameplay, ya que estoy acá haciendo lo más. Pero me está llevando, me está tomando bastante tiempo hacerlo, así que bueno. La reacción es, es algo temporal nomás. Si tengo problemas con eso, laboro todos y no veo ninguna reacción en mi canal. Y ok, ok, gente, esto ha sido todo. Soy José Ultimate y nos vemos. Bye.